Yo tengo un sombrero de paja, yo tengo un sombrero de paja, hay que me hacer recordar, hay que me hacer recordar. ¡Sombrero de Panamá! ¡Sombrero de Panamá! Yo tengo un sobredor de paca, yo tengo un sobredor de paca, hay que desear encontrar, hay que desear recordar, hay sombreritos, sombreritos panameños, sombreritos panameños. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video